Estoy tan cansado De todos esos reclamos Siempre hay cosas del pasado ¿O qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué sigo personas? Niña, soy una persona normal Y no he hecho mal Tantas cosas pasan en medio de tus palabras Tú me dices que me amas Pero ve cómo me tratas Qué mal Esto me hace mal Dices que lo sientes Sientes no eres suficiente Yo tan solo escucho siempre Intentando ser valiente Y estás Y estoy Y estás Y estoy Dijo que lo siento Pero no sé lo que siento Mi cabeza está hecha mierda Neta te juro que intento ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Estar normal Y lo intento Por fin Solo quiero Oír Siempre son problemas No soy lo que tú quisieras Pero neta siempre intento Lucho con todas mis penas Y además Intento ayudar No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más No puedo ya ¿Qué pasará? Si lo intento Por ti Solo quiero Ser feliz Y lo intento Por ti Por ti Y solo quiero Seguir aquí Sea contigo O sin ti A veces A veces Lo mejor es dejar a una persona Si te está haciendo mal Aunque claro Si la quieres un chingo Pues a la verga Y lo intento Y lo intento Por ti Por ti Por ti quiero vivir Por ti 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 Por ti